Explorando Déjame, yo sé lo que tramas Dime, ¿por qué estás tan callada? Mírame con tu falsa mirada No tienes ni razón de lo que daba por ti Y aunque tú por este amor que yo jamás recibí Si fuera tú, me iría sin luz Para que luego te contaje en los oscuros No tienes razón de lo que daba por ti Y aunque tú por este amor que yo jamás lo sentí Si fuera tú, la verá yo Y yo la ve Yo la ve llorar Mientras lloraba Mientras lloraba La ve llorar Mientras lloraba Mientras lloraba Mientras lloraba Mientras lloraba Explícame, ¿por qué ya no te amas? Dime, lo noto en tu mirada Mírame, por última llamada No tienes ni razón de lo que daba por ti Y aunque tú por este amor que yo jamás recibí Si fueras tú, sería seguro Para que luego te contaje que se lo juro No tienes razón de lo que daba por ti Y aunque tú por este amor que yo jamás lo sentí Si fuera tú, la era yo Y yo la ve, yo la ve llorar Mientras lloraba 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 Mientras lloraba